Te cuento amor, no te asustes, estás gustando mucho, cada vez te observo más a mí Me estás gustando mucho, cada vez te observo más, eres como un reflejo, mi obsesión sin compás A veces te miro de rojo, otras te espío sin más, veo todo lo que haces, no te asustes, voy sin disfraz Soy tu fan número uno, después de tu mamá, ese vestido es bonito, eso es zapatos Pero te queda mejor una jeans y camiseta rota, es solo una sugerencia y mi mirada explota Confieso, me gustas, me gustas mucho Te observo en la noche, te espío en el día, soy un acosador en esta melodía Me gustas demasiado, es mi gran agonía Estoy cerca Estoy cerca ¿Quién es esa persona con la que estás esta noche? ¿Quién te llama desde el 807? Me debo preocupar en esta melodía Me gustas demasiado, es mi gran agonía ¿Quién es esa persona con la que estás esta noche? ¿Quién te llama desde el 807? Me debo preocupar Lo soy Soy un acosador No me juzgues, tengo sentimientos Te he estado observando Desde mis primeros momentos Porque mi acoso tiene que ser un delito Me gusta, soy tu fan A veces soy tu troll Finalmente te mudaste a una nueva ciudad Pero no puedes evitarme Estoy en todas partes Estoy aquí cerca de ti En cada calle y un lugar Caliente, caliente Cuando salgas te rastrearé No me puedo controlar Porque soy un acosador Oh, 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 oh Bueno, soy un acosador Sí, que he estado observando Durante un tiempo Porque mi acoso tiene que ser un delito Soy un acosador Oh, oh, oh Bueno, soy un acosador Sí, soy un acosador Oh, oh, oh Yo siempre trato de estar ahí Para verte sin cesar Eres mi musa, mi pasión Mi razón de respirar Soy tu sombra, tu reflejo, tu guardián fiel En cada esquina y cada sombra Allí estaré Me gustas Me gustas Me gustas mucho Te observo en la noche Te espío en el día Soy un acosador Te busco fuera de la melodía Me gustas demasiado Es mi alegría Si me das una oportunidad Te haré feliz Pero en la sombra me quedo Mi corazón allí Aunque sea un acosador Mi amor es real Te seguiré observando Siempre estaré cerca Soy tu fiel admirador Te observo en levantarme Para acostarme también A lo que no sientes es de amanecer No sé con los cristales en los coches al pasar No sé con los espejos de las tres horas bajar No sé con los cristales en los coches al pasar No sé con los espejos de las tres horas bajar Lo reconozco Soy un acosado Creo que me estoy enamorando con fervor De mí mismo, vaya terror Si me das una oportunidad, te haré feliz Pero en la sombra me quedo Mi corazón allí Aunque sea un acosado Mi amor es real Te seguiré en los levantos Siempre estaré cerca Son tu cielo mía Yo te protegeré Te observo en levantarme Al acostarme también Al lavarme los dientes Eres mi amanecer Te observo en los cristales de los coches al pasar Te observo en los espejos de las tres horas bajar Te observo en los cristales de las tres horas bajar Te observo en los espejos de las tres horas bajar Lo reconozco Soy un acosado Creo que me estoy enamorando con fervor De mí mismo, vaya terror Te observo en los espejos de las tres horas bajar Gracias por ver el video